Está mezclando el DJ El sol, la playa y en la arena Vamos allá, que hace calor Mita del pantalón El sol, la playa y en la arena Vamos allá, que hace calor Mita del pantalón Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Y útale al sombra, que se quema Ella por aquí se pone de pecanera Ella me llama siempre pa' que no te crees Yo no me lo que es a nena, me lo que es a nena Te la presento, se llama Lorena Sin miedo En el agua ella parece una sirena Y a mí me gusta, ella me encanta Y ella se luce cuando ella ya encanta Solo en la playa y en la arena Vamos allá, que hace calor Yo no me lo que es a nena, que hace calor Y en la arena, que hace calor Juntos hay alguien, no hay para nadie El sol, la playa y en la arena Vamos allá Ataca Ya sé calor, ya sé calor Y en la fe el pantalón Le gusta el reggae Pero con mi pulmón se le cuela, la ceja así que acapara de morir y así cuela Esos los sábados no fallan, los toquitos pa' la playa, ya se quita la toalla y el codito se desmaya Si la vieras, cuando se quita el pantalón, el vampiro y el león, se suena en parada Ya tú sabes, baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena El sol, playa y en la arena, vamos allá, te hace calor, quítate el pantalón Y en la arena, vamos allá, te hace calor, quítate el pantalón Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bellaquear Mami, vamos a darle link, link, link Mami, vamos a darle link, 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 link Estás mezclando el DJ Sabes que yo tuve la culpa Vuelve Yo sé que día a día yo muero Volver y que Que hoy vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve Yo lo daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de mí espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Lo acepto para que mentí La casa está vacía otra vez sin ti Hoy la soledad me pega duro, la puedo sentir Voy a mover el mundo por ti Llego sin ti, que soy sin ti Mi corazón pelea con trumura y sin frases Solo sin ti, loco sin ti Ven a mí que estoy muriendo aquí Sabes que no puedo vivir la vida Necesito tu amor, soy un infeliz Sabes que no puedo vivir la vida Necesito tu amor, soy un infeliz Vuelve 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 Tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve 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 Yo sé que día a día yo muero Volver y que Vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve Yo lo daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de mi espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve 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 Ya yo no soporto estar de goz de ti Baby, come with me Te quiero darte calor Ven y no me digas que no Vuelve 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 Ya yo no soporto estar de goz de ti Baby, come with me Mami, tú sabes que te quiero Baby, no me digas Vuelve Vuelve Necesito tu calor, tu comprensión Ya solo quiero verte Se me rompe el corazón y tú te vas y no tengo suerte Vuelve Vuelve Llegamos a una historia de amor Vuelve Llegamos a una historia de amor Vuelve Tú sabes que yo siempre la contrarla Vuelve Yo sé que día a día yo me puedo volver Y que No vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve 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 De eso se trata Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Sin falopa parece que tú estás dura Toma tu si gasta la plata Con un paso, curso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila mami De eso se trata Si tú eras mi gata Gostamos la plata Jégate una mamá Con una como usted Llego loco como tenerme y béme Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Bebe, bebe, bebe Ven, caile, beco Tráeme viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable La voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Le di la mano del Tussie Ahora en mi poder yo tengo tu Tussie Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Yo tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve a mí, báilame a mí En el bar y tome moneta así Y que si no te exí con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame En ropa exterior que hoy te lo voy a meter En el FBT Esta noche atrévete Que nadie nos sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te reama Toma Tussie gata la Plata Con un pase curso know y acas Y jumo de la mata y no se atrapa Bás y la mami De eso se trata Si tú eras mi gata Cortamos la plata Pégate una mamá Tomas de plata Yo le estaba en libertad Ando caballero, caballero Ando caballero, caballero Yo soy el Bartó con un flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, dame luz Bú, 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 hit factory Sama Música Arenas mi gata Pagas la plata Pégate una mamá Hoy no se estrapa Hoy no se estén ¡Gracias!